No tomes mi amor ahora, porque está muy, muy lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos, lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos, lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos. No tomes mi amor ahora, porque está muy lejos. En mi corazón, en mi corazón, solo un sueño En mi corazón, en mi corazón En mi corazón En mi corazón, en mi corazón En mi corazón En mi corazón Un sueño En mi corazón 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 Un sueño En mi corazón